La nevada que este fin de semana ha caído sobre Canarias nos deja imágenes insólitas, como la de estos jóvenes esquiando en la cumbre de Gran Canaria. En Tenerife hoy permanecen cerrados todos los accesos al Parque Nacional del Teide, mientras que en La Palma la nieve cubre los altos de la caldera de Taburiente. El turismo abre un nuevo frente entre el gobierno central y el autonómico. Ayer el ministro José Manuel Sori anunció un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe construir hoteles de cuatro estrellas. Y hoy el viceconsejero regional asegura que las negociaciones siguen abiertas y que no han recibido ninguna comunicación formal que les haga pensar lo contrario en este conflicto. Ingresa en prisión provisional el hombre de 43 años que fue detenido como principal sospechoso del asesinato de su madre en Lanzarote. La mujer apareció muerta el sábado en su domicilio con síntomas de haber recibido múltiples golpes. El juez espera la valoración psiquiátrica del detenido. Santa Cruz de Tenerife ya ha coronado a su reina infantil. Tiene ocho años y se llama Amanda Sánchez. Encandiló al público dando vida a una curiosa profesora. Y por tercer año consecutivo, Bambones se convirtió en la murga ganadora del concurso de murgas de la capital tinerpeña.